Antes de empezar con nuestra presentación, me gustaría dirigirle algunas palabras a todo el pueblo de Macuro. Mi pueblo, nuestro pueblo, con ustedes la banda infantil de Macuro. Adelante muchachos. ¡Ah! ¡Coño! Yo también quisiera estar allá en Caracas. Sí, con aire acondicionado, wiki sí. Pero bueno, tú no necesitas esa vaina, granero. Pero es arraicho. Buenos días, señor. Hay unas personas esperando. ¿Pero dónde están? En su oficina, señor. La próxima vez, por favor, esperan afuera, ¿sí? Disculpe. Bien, ustedes dirán. Necesitamos ayuda con urgencia, señor. A ver, no está en mis manos resolver este tipo de problemas. Aquí hay una planta eléctrica que no se usa. A ver si nos la pueden prestar mientras nosotros arreglamos la que se dañó. Pero eso no es así de fácil. Pero es una emergencia, señor. Uy, Feli, buenos días. ¿Dónde están las empanaditas? ¿Qué tienen más hambre? Sin pescado, tú sabes muy bien que no hay empanada. No puedes arreglar el mundo tú solo, Tomá. Por eso es que debemos unirnos todos. Pero si le dañó toda la pesca, se lo fastidiosa. Ah, ya, sí, sí, la electricidad. No han resuelto todavía el problema de la electricidad aquí. Esto es lo que pasa cuando la gente nos gente. Creo que hay que ir amando chapéu. Bueno, si ninguno me acompaña, entonces yo voy solo, pues. Aquí no van a hacer nada. ¡No queremos problemas! Aquí todos somos la misma familia. ¿Qué te pasa, chico? ¿Estás oyendo? Coge nota, viste.